Consensaron para que esto saliera de lo mejor, cuando subí le dije listo, dijo ya, más creo que dos se retiraron, ahorita vamos a platicar que vamos a hacer con ellos, pero son perfiles de muy bajo nivel, o sea alguien quiere decir que de arriba, aunque no sepa ni a que va, pero si vamos a ver, para integrarnos nosotros, no somos honrosos, no porque no hayan venido, por ejemplo Miguel Galván, si os lo sirvo, porque mandó un mensaje, que está de pasteles grandes, que tiene un bautismo, que nos prepara más, está bien, yo creo que el trabajo que haga es lo que vale, no tanto de que venga aquí, pero si, yo creo que aquí la compañera Mónica va a tener una gran responsabilidad, porque lo primero es, que tiene que hacer documentos, documentos para el señor gobernador, o todas las dependencias, para que conozca todos los programas de concurrencia, porque principalmente aquí con el compañero Juan de Tula, pues dice que aquí tuvieron varios comisariados, que lo que quieren es el arreglo de los caminos, entonces ahí hay que empezar con la presidencia municipal, y con el gobernador, porque si es un revestimiento nada más de material, es sencillo, porque cuando es asfaltado o pavimentado, se necesita validar un proyecto industrial de lana, pero yo creo que la problemática que veo yo más fuerte, son aseguradoras, y la falsificación de placas, solamente el día de hoy me entregaron lo de 10 placas falsas, y que hay aseguradoras de todas, pero nadie sabe si son legales o no, nosotros no.